En 2008, el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, adjudicó a Gas Natural Fenosa la construcción y explotación de la central hidroeléctrica Torito, en Pavones de Turrialba, que ha entrado en funcionamiento en 2015. Esta central permite abastecer con electricidad a cerca de 95.000 personas. Uno de los grandes retos técnicos del proyecto fue conducir las aguas procedentes de la central de Angostura, con la construcción de un túnel de 3.550 metros y 7 metros de diámetro. Otro de los desafíos fue la construcción de la toma de agua para un caudal de diseño de 115 metros cúbicos y un caudal máximo de 160 metros cúbicos. El proyecto se desarrolló aplicando los altos estándares de gas natural fenosa en materia de seguridad y salud, así como con una respetuosa gestión del medio ambiente, en uno de los países con mayor grado de biodiversidad del mundo. Además, durante la construcción de la central, se crearon más de 600 empleos directos y miles de habitantes se beneficiaron de los puestos de trabajo indirectos. Y se han diseñado políticas para contribuir al desarrollo y bienestar de las sociedades del entorno. Desde el comienzo del proyecto, Gas Natural Fenosa promovió el diálogo con la sociedad para identificar los proyectos que pudieran beneficiar más a las comunidades. Para ello, se llegó a acuerdos con asociaciones de desarrollo, la Alcaldía de Turrialba y diferentes organismos. Una vez identificados los proyectos, trabajamos en tres áreas fundamentales. Educación y tecnología. Infraestructura. Salud. El impacto que tiene es extremadamente positivo, porque haber una mejora en la estructura del edificio, hay comodidades, accesos, las rampas, el parqueo, la posibilidad de que la ambulancia entre hasta el garaje para que el paciente no tenga que mojarse. Todo eso es positivo para todos y para la comunidad. El proyecto hidroeléctrico Torito ha representado un reto técnico de gestión y social que Gas Natural Fenosa ha superado con éxito, cumpliéndose los plazos establecidos en el contrato con el ICE.